Últimas noticias Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Bienvenidos Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos listos, predispuestos y también preparados para compartir las últimas novedades, las últimas informaciones Somos Últimas Noticias El primer canal en la web con mayor aceptación y sobre todo con mucha credibilidad junto con Televisión Maravita, Canal 30 con Televisión abierta para toda la provincia de Manaví Feliz inicio de semana, gracias, buenos días, buenas tardes y también muy buenas noches Aquí iniciamos Últimas noticias Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví Las fuentes están activadas los compañeros de inteligencia igualen Últimas noticias Nos comunica el 911 Últimas noticias Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas noticias Y más de 400 detenidos Inteligencia acto de inmediato Y vamos a iniciar con principales informaciones y unas últimas en el mundo político, social, económico y lo más destacado también de la Crónica Roja Y durante el último fin de semana en la ciudad capital de Los Maravitas Señoras y señores se dio pues muchos escenarios y se dieron muchos crímenes al estilo sangriento y al mismo tiempo también con sicariatos Tenemos toda la información de inmediato en un resumen especial para cada uno de ustedes Veamos Según el reporte de la Policía Nacional un grupo de personas se encontraban conversando en una esquina de la Ciudadela San Cristóbal en Puerto Viejo cuando de repente de un vehículo se bajó un sujeto y disparó por repetidas ocasiones a Brian Daniel Rodríguez de 28 años de edad quien murió de manera instantánea El fallecido tiene varios impactos especialmente en su rostro y cabeza Producto de las balas otra persona resultó con heridas en una de sus piernas Esta fue llevada de emergencia en una motocicleta hasta un hospital Ciudadano herido en su pierna derecha que en este momento la unidad especializada de Dinased está levantando la información de la identidad del ciudadano Las unidades especializadas de criminalística y Dinased llegaron a la escena del crimen para iniciar las labores investigativas En el sitio se recogieron más de tres indicios balísticos Otra muerte violenta se registró en el sector del Florón 4 en el mismo cantón de Puerto Viejo Según la información policial un hombre fue disparado en la calle donde quedó sin signos vitales Agentes de la Dinased realizaron el levantamiento del cadáver de Pablo Sánchez para luego ser trasladado en el carro de medicina legal a Manta Mientras continúan las investigaciones de estas dos muertes que se dieron durante el fin de semana en menos de seis horas en Puerto Viejo Vamos avanzando con más de la información Gracias por estar con nosotros Gracias por vernos Gracias también por dejarnos entrada en cada uno de sus diferentes resectores Y a propósito del crimen del fin de semana concretamente en el sector de la San Cristóbal señoras y señores El señor comandante y su jefe también de la subzona a nivel de toda lo que es la ciudad capital de los Maravitas Puerto Viejo Wilman Aceldo nos hace el siguiente testimonio y también pues en resumen de cómo se dieron las cosas Veamos Bueno, lo que le podría manifestar es que siendo aproximadamente las 23 horas 35 a 23 horas 45 tres ciudadanos se encontraban aquí en esta esquina de la calle Gabriela Mistral Posterior de lo que ya se sacó información ha habido un vehículo color plomo varios sujetos los cuales realizan varias detonaciones en contra de la humanidad de estas personas producto de las cuales fallece el ciudadano Brian Daniel Rodríguez Romero de 28 años de edad no posee antecedentes y asimismo un ciudadano herido en su pierna derecha que en este momento la unidad especializada de Inacer está levantando la información de la identidad del ciudadano Inmediatamente las unidades se desplegaron en el sector aquí en primera instancia la comunidad no dio datos Posterior con la información de la DINAC se pudo realizar la verificación de los diferentes sectores de este vehículo Eso es hasta el momento lo que les puedo manifestar como indicios balísticos tenemos 11 11 vainas hasta el momento lo que podemos manifestar también que el fallecido tiene varios impactos especialmente en su rostro y cabeza Si eso es lo que manifiestan han estado conversando tres personas de la primera información que tenemos Vamos avanzando con más de la información con todos los detalles para cada uno de ustedes en sus diferentes tiempos y horarios y un accidente nos vamos a la ciudad de Guayaquil ciudad puerto de Guayaquil un accidente se dio en autopista Narcisa de Jesús esto es en pleno centro de la ciudad de Guayaquil entrando por la zona norte hasta la parte céntrica veamos la nota a continuación Uno de los accidentes ocurrió la noche de este domingo en la autopista Narcisa de Jesús entre Limonal y Acuarelas del Río donde un carro que venía en sentido Pascuales terminal terrestre golpeó en la esquina del parter ubicado en uno de los retornos por lo que el conductor perdió el control y se volcó No vio se estrepó de una dio de vuelta de campana yo iba al frente y lo vi y salía a ayudarlo rapidito Eso de ahí tendría que arreglar de parte no sé del municipio los vigilantes o pintar iluminar porque eso ahí siempre son accidentes en la madrugada o en la noche La falta de señalización en la esquina de este retorno ubicado en este sector de la autopista habría incidido en el percance que solo dejó a tres personas con golpes y heridas leves No se ve claro faltaría de pintar una señal porque así mismo más arriba hay otro que está en muchos lotes es así mismo es como una trampa En este sector de la autopista y en otro retorno ubicado frente a muchos lotes este tipo de accidentes ocurren con mucha frecuencia debido a la falta de señalización Me venía normal pero no me he dado cuenta y me pegué en la llanta ya cuando quise abrir fue tarde cuando quise abrirme ya fue tarde y me pegué en la llanta de ese lado y me explotó Otro percance ocurrió en el sector de Los Rosales cerca de la avenida Francisco de Orellana en el que estuvieron involucrados al menos cinco vehículos donde cuatro personas resultaron con golpes y heridas leves Leonardo Flores avanzamos con más de la información avanzamos con todos los detalles para cada uno de ustedes en sus diferentes tiempos y horarios y el club rotario de acá de la ciudad de Portobijo mucha atención a este gesto de solidaridad y sobre todo de mucha pero mucha solidaridad humana entregó una vivienda manera de piso a una familia acá en la ciudad de Portobijo el club rotario como siempre siento solidarios con toda la ciudadanía a nivel de Portobijo y también de todo el Ecuador veamos vamos a decir gira todos los años esa es una particularidad de Rotary que cada vez pues también nos enamora de nuestra organización porque todos los años elegimos una nueva directiva pero esto año a año pero esto no significa que el trabajo pare más bien el trabajo continúa ¿por qué? porque la nueva directiva continúa con el trabajo que se viene realizando con todos los proyectos que se han emprendido este año pues hemos emprendido con algunas acciones y de lo que hemos conversado pues con los compañeros de la nueva directiva que nos acompaña el ven este René nos acompaña René Pablaza es quien toma la aposta de nuestro club como presidente para el nuevo periodo 2023-2024 desde la primera semana primero de julio pues él va a ser el presidente de nuestro club pero como les decía el trabajo que se realiza pues es un trabajo de hormiga de todos los socios pero este año estuvo liderado pues por Ana Ruiz y el siguiente año va a estar liderado por René Pablaza todos los años rotarios inician con una planificación entonces hubo una planificación para este año que culmina y hay una planificación para el nuevo año las actividades que quedaron en curso pues son retomadas por la nueva directiva y la idea pues es de seguirlas fortaleciendo por ejemplo nosotros hicimos un levantamiento aquí en el sector Vallehermoso tenemos ya un diagnóstico gracias a ese diagnóstico pues se pudo identificar la necesidad de apoyar pues con un piso digno a la familia de Rocío y además también pues se realizaron otras actividades como brigadas médicas relacionadas al área de ginecología que eso fue hace dos semanas también asimismo pues se realizó un agasajo a los niños alrededor de 200 niños por el día justamente por festejos de la Navidad y asimismo pues también celebramos a las madres de la tercera edad del sector bueno hay un consenso hay un consenso pues de todos los miembros del club pero hay algo muy importante ¿no? de que en este caso pues René cuenta con una amplia trayectoria de servicio también ¿no? a través de Rotary entonces son cosas que nosotros vamos analizando y en ese sentido pues todo el club se reúne propone un candidato y además también los temas de antigüedad ¿no? quienes somos rotarios pues sabemos que ya por ejemplo yo tengo más de 12 años 13 años en el club René en Rotary ¿cuántos años tienes? aproximadamente lo mismo porque lo que pasa es que yo comencé con la versión de la juventud de Rotarac esos años que no tuve en Rotary los tuve en Rotarac y de hecho la importancia de estar yo acá también acompañando a mi presidente actual en el sentido de darle un compromiso a que este proyecto que hicimos acá es como el principio para yo ser la continuidad de él de esto queremos seguir haciendo baños pisos dignos y también agregándole lo que es un baño digno acá entonces vamos a ir poco a poco trabajando a través como dice Anita son los recursos de nuestro club pero que queremos ir buscando a través de diferentes empresas o personas que nos puedan seguir ayudando para arreglar un poco la calidad de vida de estas personas avanzamos con más de la información con todos los detalles y el día sábado concretamente se dio prácticamente ya el relevo el traspaso de la presidencia del círculo de periodistas deportivos de Puerto Viejo para la nueva directiva tenemos el testimonio a continuación de Enrique Zambrano Macías reconocido periodista y relator deportivo para todo el Ecuador y también nos dice lo siguiente en su puesto que a lo deja para que venga otra persona a ocupar la presidencia del círculo de periodistas deportivos veamos bueno venimos con muchas ganas con un directorio que se ha armado un directorio de lujo con gente con mucha experiencia que está unido a este proyecto de Juan Farías al círculo de periodistas deportivos esperando y aspirando que justamente se cumplan con todas las directrices y el plan de trabajo que vamos a presentar en los próximos días sobre todo recuperar no digo recuperar sino continuar las actividades culturales deportivas que no solamente sea un simple círculo de periodistas una agrupación para reuniones periódicas sino que simplemente también hagamos actividades sociales culturales en todo el Cantón Puerto Viejo porque definitivamente estamos representando a un grupo fuerte un grupo consolidado de periodistas deportivos del Cantón Puerto Viejo con mucha experiencia de gente profesional que ha estado vinculado en el deporte durante muchos años y sobre todo vamos a aprender de ellos y con lo poco que uno conoce también ir enriqueciéndonos de conocimientos y que gane el Porto Viejo gane el círculo de periodistas deportivos que sea una verdadera familia que esto sea el inicio también de retomar algunas actividades que antes se las realizaban y que últimamente por temas de pandemia por algunos temas que no se nos habían dado y nosotros venimos con todas esas ganas ya te digo para continuar trabajando por el beneficio del Cantón Puerto Viejo en lo que tiene que ver al círculo de periodistas deportivos Bueno, especialmente la unión o la confraternidad usted ve la respuesta hoy día como ha llegado buena cantidad de compañeros eso es formidable yo creo que es lo que se preguna a través de la prensa la unión compartir los momentos difíciles los momentos alegres y hoy estamos en uno de esos momentos de transición y creo que la presidencia va a quedar en excelentes manos hay un buen grupo de periodistas que hacen actividad que están en plena actividad laboral en diferentes medios de comunicación y eso creo que es la mayor satisfacción que tenemos siempre buscamos de que la prensa esté unida por un solo propósito el desarrollo del deporte de la provincia de Maravilla bueno tenemos un predio que está en la solita que no se se la consiguió a través del círculo de Puerto Viejo que conjuntamente con el presidente provincial Pepito Vélez logramos que se lo restituya porque se ha perdido por no haber construido nada ya se hizo la limpieza y se espera allí a futuro Dios quiera se pueda conseguir algo porque es una situación que nos corresponde como prensa y eso es el primer objetivo de allí reactivar la prensa porque con la pandemia nos desayamos un poco se acuerda usted que aquí en este mismo recinto aquí en el duro de Puerto Rico estábamos desarrollando un campeonato de fútbol pero se tuvo que parar por el asunto de la pandemia esperamos de que a través del deporte una vez más nos unamos como siempre fue la prensa deportiva de Puerto Viejo avanzamos con más de la información con más del detalle y nos retomamos en la parte de la crónica roja y mucha atención dos hermanos fueron atacados a balas en el sector de la avenida universitaria de nuestra ciudad de Puerto Viejo uno de ellos atento a la información uno de ellos estaba gravemente heridos pero en el transcurso de esta mañana ya se dio lo que es la parte de la confirmación de su deceso veamos la información el nuevo ataque a balas se registró en los exteriores de un local de ventas de pintura en la avenida Urbina en Puerto Viejo donde dos sujetos en una motocicleta dispararon a dos hermanos quienes fueron llevados de emergencia hasta una casa de salud el uno se trasladaban en una bicicleta y el otro se trasladaría a pie ellos fueron interceptados por dos ciudadanos que se trasladaban en una pulsa negra y estos ciudadanos habían procedido a realizar detonaciones en contra la humanidad de los dos ciudadanos uno de los heridos quien responde a los nombres de Adrián Palma se encuentra con pronóstico reservado mientras que su hermano un adolescente de 17 años no resistió a las heridas de bala y murió agentes de la Dinased junto al fiscal de turno realizaron el levantamiento del cadáver para que este sea trasladado a Manta y se le realice la autopsia correspondiente horas más tarde los agentes policiales fueron alertados de otra persona herida de bala en la ciudadela Los Jazmines en el mismo cantón Puerto Viejo las primeras investigaciones de los gendarmes indican que Fabricio S se encontraba conversando en este sector y sujetos armados se acercaron y le dispararon por más de cinco ocasiones el herido a quien lo conocían cariñosamente como Arquerazo fue trasladado a una casa de salud en un vehículo particular donde se mantiene con pronóstico reservado la policía junto a las unidades especializadas iniciaron las investigaciones de estos dos ataques a bala en la ciudad de Puerto Viejo vamos avanzando con más de la información avanzamos con todos los detalles y nos vamos también hasta el centro académico Universidad Técnica de Manaví en donde la señora Mara Molina vicerectora académica también repetimos y reiteramos del alma mater Universidad Técnica de Manaví nos hace conocer sobre la semana del estudiante que se está dando y se va a desarrollar en el alma mater de nuestra ciudad capital de los maravitas veamos la nota a continuación la semana ustedes conocen que en el mes de junio la Universidad Técnica de Manaví está de aniversario todos los 25 celebramos nuestro año de actividades y en esta ocasión vamos a tener por segunda edición la semana del estudiante en este año con una temática que se llama UTM unidos por el ambiente hay una cantidad de actividades en varias áreas tanto científicas de innovación tecnológica como culturales artísticas deportivas y lógicamente cerramos la semana en el día 23 con nuestra sesión solemne aniversario número 69 con invitados especiales en donde contaremos con la presencia del doctor Beltrán Pablo Beltrán el presidente del Consejo de Educación Superior y también de la doctora Carmita Álvarez que es la presidenta de la Comisión de Educación dentro del Consejo Superior y además algunos invitados de la Universidad de Córdoba está visitándonos la vicerectora y también equipos de otras universidades que han ya contestado positivamente su presencia pero dentro de las actividades estudiantiles el día lunes a las 8 de la mañana la caminata se hará por los predios universitarios para que toda la comunidad universitaria conozca las áreas tanto de las zonas protegidas como en la montaña así como el jardín universitario ¿Quiénes participan? Participan los estudiantes los empleados y también los docentes es decir toda la comunidad es una caminata interna por los predios pero igual con la conducción de los jóvenes de la carrera de turismo que han marcado ciertos hitos y que nos van a ir contando cosas de la historia de la universidad y a las 9 y media tendremos una misa solemne de gratitud vamos a dar gracias a la comunidad universitaria por un año de gestión positiva y a la tarde a las 3 de la tarde el acto inaugural de esta semana estudiantil UTM Unidos por el Ambiente que se llevará a cabo en nuestro estadio Reales Tamarindos ¿Por qué en el estadio? porque la matrícula que tiene la universidad cada vez es más amplia estamos con alrededor de 34.500 estudiantes de los cuales casi 26 24.500 son estudiantes presenciales entonces necesitamos un espacio en donde todos puedan estar cómodos y disfrutar de un programa cultural artístico y deportivo espectacular vamos a tener mil estudiantes que han ensayado a lo largo de estas dos últimas semanas una corporografía dirigida por el licenciado Fabricio Briones quien tiene experticia en este tema y vamos a tener invitados también especiales que son docentes jubilados nuestros como el doctor Carlos Avellán como el compañero Primitivo Ganchosos que harán el deleite del público junto con el grupo de danza y folclor UTM Cañaveral en donde vamos a vivir un espectáculo dancístico cultural y también deportivo con todas las delegaciones de las facultades que llevarán a su señorita deporte en donde elegiremos justamente a la señorita deporte de la semana estudiantil y al míster de la semana estudiantil Inicio de espacio publicitario La cooperativa 15 de abril al alcance de tu mano descarga nuestra nueva aplicación Mi 15 móvil transacciones financieras fácilmente desde tu celular descárgala ya Mi 15 móvil Los servicios financieros de la cooperativa 15 de abril más cerca de ti La cooperativa es nuestra 15 de abril Me llamo Viviana va que sea tengo un negocio que adoro pero que me consume casi todo el día por eso siempre busco la forma de hacer las cosas de la manera más práctica como pagar el agua a través del app de Portoaguas que me facilita la vida Solo necesitas un teléfono Android y una tarjeta de crédito Cuando te hayas registrado te aseguro que te tomará menos de dos minutos pagar el agua a la hora que tú quieras y desde donde te encuentres Créanme es tan fácil como andar en bicicleta Autorización número 3003 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino Sabías que cada hecho conlleva por sí mismo el ejercicio del derecho y la protección de un bien jurídico Eres empático con las problemáticas estructurales desde nuestros salones de clases salas de audiencia consultorio jurídico contribuimos en la construcción de una sociedad inclusiva igualitaria y por medio del conocimiento apostamos por la búsqueda de la verdad y la justicia el derecho por excelencia es la base del pacto social en la que nos desarrollamos nuestra bandera siempre será el compromiso y las competencias adquiridas en los espacios académicos somos asesores consultores investigadores mediadores y litigantes ven estudia la carrera de derecho en la universidad San Gregorio de Puerto Viejo la esquina de Alex junto al E911 vía Santana siempre con promociones pedidos al 099 823 8173 no se olvide este es el teléfono de los pedidos el 099 823 8173 nadie te da un pollo más grande siempre con la promoción del 2x1 si como usted lo escucha y lo ve el 2x1 la esquina de Alex junto al E911 vía Santana pedidos para llevar y también entrega de inmediato a casa al 099 823 8173 te esperamos el 2022 nos dio la oportunidad de crecer en equipamiento infraestructura y más servicios hoy nos proyectamos a un año 2023 lleno de metas enfocados en dar al paciente oncológico toda nuestra capacidad humana y tecnológica para vencer al cáncer soy Kamanadí en el 2023 más profesional más humana soy Kamanadí esperanza de vida fin de espacio fin de espacio publicitario el señor alcalde de nuestra ciudad capital de los baravitas el señor licenciado Javier Pincay estuvo presente en esta apertura la alcaldía en tu barrio veamos de qué se trata tenemos un plan un plan de contingencia que previene y un plan de contingencia para ya apoyarlos cuando se venga el fenómeno y entre eso es el desasolve del canal del río de oro se va a empezar también con el desasolve de la quebrada que viene del zapallo que puede afectar a cuatro esquinas y otras quebradas porque hemos hecho un convenio de trabajar juntos con la prefectura y con gestión de riesgos presentamos nuestro plan de contingencia no nos hemos quedado con los brazos cruzados a pesar del problema que teníamos con el agua íbamos trabajando de la mano para poder tener un plan de contingencia ya tenemos focalizados cuántos sectores van a ser utilizados como para tener como albergues tenemos ya focalizados los muros de gaviones que también lo vamos a hacer el desasolve es un plan integral para minimizar o mitigar los problemas que nos pueda causar el fenómeno del niño donde me necesiten vamos a estar porque esta es una alcaldía de territorio hoy nos hemos comprometido aquí con el San Pablo hemos venido con todas las brigadas hemos venido aquí a trabajar con higiene cuerpo de bomberos así mismo también está lo que es Portoagua Porto Parque diciéndole que es una alcaldía que se acerca al pueblo y si hay otro que nos quiere otro pueblo u otro sector que nos quiere invitar solamente lo que tienen que hacer es un oficio para poder indicar y nosotros hacer una agenda bueno las brigadas médicas crecen cada vez más como es nuestro slogan crecemos juntos ya van 5 mil atenciones que llevamos en la parroquia Picoazá en la parroquia Andrés de Vera y este sábado estuvimos en la parroquia Río Chico y hoy nos hemos comprometido a traer esta brigada médica con especialistas con medicina aquí al sector de la parroquia San Pablo bueno vienen todos los especialistas para hacer un electrocardiograma para hacer ecografía están los cardiólogos están los odontólogos están nefrólogos están odontólogos o sea todas las especialidades que pueden tener desde los niños para nutrición también hay doctores expertos en lo que es la niñez geriatras o sea estamos atendiendo a los sectores vulnerables bueno ahí estamos implementando lo que es un parqueadero un parqueadero municipal para que los transeúntes o los dueños de los vehículos puedan dejar a buen recaudo su vehículo ya pusimos la primera piedra también para hacer lo que es el parque de las orquídeas y vienen muchas obras más hoy tenemos a las 4 de la tarde de las cuales hago la cordial invitación nuevamente a ustedes que viene la CAP con unas altísimas intenciones de invertir en proyectos que hemos presentado en Quito le presenté en Panamá y le presenté en Roma el proyecto el más importante es el plan hidrosanitario de la zona norte de Puerto Viejo que está por alrededor de 80 millones de dólares pero a través de las corridas financieras la CAP está con la oportunidad de por lo menos prestarnos 50 millones de dólares para intervenir en estas ciudadelas del norte de Puerto Viejo policías que patrullaban el sector de Lita en la provincia de Imbabura fueron alertados sobre la caída de un hombre al río Mira el mismo que se encontraba libando en la orilla cuando de pronto perdió el equilibrio y fue arrastrado por la corriente y estuvo a punto de ahogarse con la ayuda de vecinos del sector los policías ingresaron al torrentoso río y con una soga lograron rescatar al hombre y lo sacaron del agua evitando que se ahogue el hombre agradeció la acción policial y el respaldo de la comunidad de Lita que lo ayudaron a salir del río al que cayó debido a que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas en la comuna de Cadeate cerca de Montañita en la provincia de Santa Elena la policía capturó a dos mujeres y a un hombre quienes se movilizaban en una camioneta los sospechosos serían los responsables de drogar y robar las pertenencias de turistas uno de los atracos quedó grabado en cámaras de videovigilancia instaladas en la comuna de Olón durante el operativo la policía decomisó varios frascos con líquidos alucinógenos con los que al parecer escopolaminaban a sus víctimas en el sector de El Tigrillo también cerca de Montañita capturaron a un sujeto de nacionalidad venezolana el mismo que fue sorprendido con un arma de fuego con la que al parecer habría cometido varios atracos Leonardo Flores señoras y señores muchas gracias nos vamos ha sido todo información en el mundo político social económico y lo más destacado de la crónica roja a todos ustedes feliz inicio de semana llena de bendiciones de muchos éxitos y sobre todo también que tengan mucha salud en sus diferentes tiempos y horarios buenos días buenas tardes y también muy buenas noches pasen bien hasta la próxima la información tiene que ser exacta un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar en cada suceso para contarnos lo que acontece usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví información a cada instante somos últimas noticias un equipo un equipo que se han aún y